Presento a dos correntinas encantadoras, correntinas que llegan desde Itaibaté. Juliana y Malena, ellas son. Julie tiene algo que no sé cómo explicar. Es una persona encantadora. Su actitud ante la vida. Muy divertida, decidida, compañera. Va de frente con todo. Soy Juliana, tengo 31 años y soy la pareja de Malena. Yo soy Malena, tengo 27 años y soy la pareja de Julie hace casi tres años ya. Estuvimos nueve meses de novias y después ya nos fuimos a vivir juntas, así que hace más de dos años que convivimos. Yo soy de Bellavista Corrientes, pero bueno, ahora vivo en Itaibaté con Julie. Y yo soy de Itaibaté Corrientes. Nosotros nos conocimos por Twitter. La seguí y tuve que tomar la iniciativa, le tuve que hablar porque no me hablaba. Desde ahí nuestra conversación no terminó y hoy estamos así. Soy profesora de educación física. Y yo trabajo en la municipalidad como directora de deporte y recreación. Mi papá es el intendente de Itaibaté y Malena forma parte del equipo de profes. Mi jefe es mi suegro también. Y te diría que mejor como suegro porque como jefe es exigente. Dicen que esta va a ser una de las primaveras más calurosas. Estás en problema entonces vos. ¿Por qué? Porque los bombones cuando vos se derriten. Mis relaciones siempre fueron de mujeres. En mi caso considero que me enamoro de la persona en sí. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Siempre estuve parejas hombres, pero bueno, no funcionó. Y agradezco porque hoy estoy con Julie, así que súper feliz. En los pueblos a veces es difícil de aceptar la condición sexual de la gente. Pero la verdad que lo tomaron súper bien. En mi caso, a mi mamá y a mi hermana se lo conté yo, lo tomaron súper bien. La adoran a Julie. Y en el caso de mi papá, bueno, se lo conté en enero. No lo tomó bien y desde ahí que no me habla. Mi mamá por suerte lo tomó muy bien. Y bueno, mi padre ya lo dio por hecho. Tuve el honor de salir embajadora nacional cultural del carnaval en el año 2020. Siempre me preguntaban, ¿y el rey? ¿y tu novio? Y yo no sabía cómo decirles que tenía una reina en realidad. Siempre pensamos en tener hijos. La verdad es que es un sueño que tenemos ambas. Cada una quiere ser madre y llevar un hijo. Tendría yo primero y después ella. Esa es la idea. Siempre hablamos de casamiento. Para ser novia se lo pedí yo. Me toca el casamiento. ¿Quién te dice que después del programa nos casamos? Cuando me enamoró, a veces desespero cuando me enamoró. Cuando menos me lo espero, me enamoró. Se detiene el tiempo. En el estudio las recibimos a las correntinas, a Juliana y a Malena. Atención, Juli y Malena, le damos un aplauso. ¡Qué Dios! ¡Por Dios! ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo estará Corrientes del otro lado? Súper feliz. Gracias, Juliana. ¿Todo bien? ¿Qué hacen, Malena? ¿Todo bien? Vengan acá, ponganse al laito mío. Permiso. ¿Qué estará pasando con Itaba? Ah, se van a saludar. Ah, bueno, podemos saludar. Bueno, hola, 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 hola. Ya queríamos saludar. ¿Cómo estará Corrientes? ¿Cómo estará Itaba T? Súper feliz. ¿Quién es la hija del intendente? Yo. Ah, ¿vos se elige el intendente? Sí. ¿Y Tabatés? Es buena pesca ahí. Sí, muy turístico por la pesca. ¿Cómo decidieron venir, anotarse, ser parte de este reality? Fue hermosa la decisión. La verdad es que a mí siempre me gustó todo lo relacionado con esto. Bailo en los carnavales desde muy chica. Siempre estuve con eso de la exposición, me gustó mucho. Y cuando vi esta oportunidad le dije a Julie, es nuestro momento. Y en el caso de Julie quizás no siempre fue un sueño, pero desde que comenzamos con esto... Para, ¿la anotaste vos? Sí, podemos decir que sí. Sí. Sí.